¿Cuáles son las causas de insatisfacción de los pacientes en cuanto a calidad visual? En las causas de insatisfacción de los pacientes en cuanto a calidad visual están la visión borrosa y los fenómenos fóticos. Hay muchas circunstancias de las que vamos a dar un panorama que disminuyen o aumentan el rendimiento visual de las lentes multifocales. Entre ellos están los factores corneales, evidentemente el patrón topográfico, sobre todo en los extremos de las cirugías previas o de las enfermedades de la superficie ocular pueden afectar al rendimiento de las lentes multifocales de una forma muy importante. Las aberraciones de alto orden con un punto de corte orientativo en las 0,300 micras que pueden producir alrededor de media dioptría de desenfoque. Hay autores que hablan de puntos de corte hasta la micra, cosa que puede parecer un poco elevada para algunas de las lentes, sobre todo. La aberración esférica también como punto de corte orientativo alrededor de las 0,600 micras, aunque desde las 0,300 a 0,400 puede empezar a afectar a la visión nocturna o al rendimiento a la sensibilidad de contraste, sobre todo escotópica, en frecuencias más altas. Un coma con punto de corte orientativo de alrededor de 0,32 micras también se habla en estudios de que puede empezar a disminuir el rendimiento en la calidad visual en las lentes multifocales y evidentemente el astigmatismo. En el estudio de la córnea también debemos ver, como decíamos, el ojo seco, del cual se debe tratar antes de operar de multifocal, la distrofia de membrana basal, la degeneración de Salzman, los periciones, hablando de dejar entre 1 y 3 meses después de operarlos y de un punto de corte para afectar al rendimiento visual de alrededor de los 2 milímetros de invasión corneal. Y la enfermedad de Fuchs, como se puede ver, hay un estudio japonés muy interesante en el que se cuenta la superficie de córnea libre y afectada por gutas y habla de cuánta superficie puede empezar a afectar en ausencia de edema corneal a la calidad visual en el Fuchs. En cuanto a la cirugía refractiva corneal previa, sabemos que se puede operar una multifocal en un láser previo siempre y cuando sea estable, tenga aberraciones de alto orden bajas y el cálculo biométrico se adapte, cosa que hoy en día está bien conseguida. En cuanto a la quiratotomía radial previa, teniendo en cuenta las aberraciones corneales, hay estudios no muy largos acerca de quiratotomía radial, hablando de su impredictibilidad biométrica y de la evidente afectación de la calidad visual por la aberración corneal elevada. La pupila, de la cual hay estupendos artículos de Joaquín, sabemos que las pupilas pequeñas producen problemas de lectura, las grandes, sobre todo, disfotopsias positivas, y la apodización de las lentes puede contribuir a reducir los problemas en pupilas grandes. Depende, evidentemente, del diseño de la lente. No es igual una lente refractiva en split que una lente sectorial, que una lente con anillos, con más y con menos. Las refractivas son más pupiloindependientes y hay estrategias para manejar esa calidad visual hasta un punto, dilatando o reduciendo la pupila o con pupiloplastias que pueden mejorar, en algunos casos, como algunos hemos visto, la calidad. El centrado de la lente es un adjunto clave. Se habla de un punto de corte orientativo en 0,75 milímetros de descentramiento en las lentes, aunque a partir de 0,3 milímetros ya puede empezar a ver disminución del rendimiento visual. El ángulo capa se le aportan diferentes pesos, pero es cierto que, sobre todo en pupilas más pequeñas, a partir de 0,6 milímetros la cosa se puede poner problemática y se puede desestimar el uso, sobre todo de ciertas lentes, más en difractivas de autoaumento. Cuanto menos aumento, o en EDOF se tolera algo más el descentramiento del tilt, se tolera mal, como sabemos, la magnitud, como decíamos, depende del diseño. Afecta menos a visión cercana e influye la miopía. En miopes las lentes se descentran, como sabemos más, pudiendo abordar diferentes estrategias para reducir la probabilidad de descentramiento. En cuanto a la lente, no entraremos en el diseño de la lente, pero sí, en conjunto la comparación de lentes en cuanto al rendimiento visual, las lentes son buenas, las lentes que están aprobadas son todas buenas. El tema es cuál es nuestro plan con la lente, el plan es cuál es el acuerdo con el paciente y que se cumpla lo que le hemos contado. No vamos a entrar en el asunto del ácido, pero es un tema muy interesante que ya ha estado muy avanzado esta mañana. Como sabemos, una lente de profundidad de foco pura no puede dar más de una dioptría de profundidad de foco solamente con las estrategias de EDOF, si no se le introduce difracción u otros aspectos y además hay que tener en cuenta que la tolerancia al desenfoque de las lentes EDOF puede a veces no ser tan buena como esperamos, con lo cual puede haber alguna sorpresa. Y es cierto que para conseguir una independencia pura de gafas en EDOF es necesaria una estrategia de al menos mínimo visión. Comparando el rendimiento visual entre las lentes trifocales y las EDOF híbridas en metanálisis, se ve que en este metanálisis de Chong la agudeza visual sin corrección en la generación cercana resulta algo mejor en trifocal, siempre las diferencias son sutiles, la intermedia es mejor en la lente híbrida, aunque no todos los estudios hayan diferencias significativas, los fenómenos fóticos tienden a estar más presentes en las trifocales, pero también están en las híbridas y la sensibilidad contraste y la calidad visual subjetiva son comparables entre ambas. Y entre multifocales difractivas vemos, bueno, hay cientos y cientos de estudios con evidencia alrededor de comparación de lentes, no vamos a entrar mucho más. En cuanto a lentes difractivas o refractivas, bueno, hay un buen estudio comparando una lente difractiva en anillos con una refractiva sectorial que habla de pequeñas diferencias en la calidad visual objetiva, mejores en la difractiva, aunque no en todos los parámetros, mejor agudeza intermedia en las refractivas y parámetros como el halo, el grer, satisfacción e independencia de gafas que son superponibles. En cuanto a asféricidad y a aberraciones esféricas, sabemos que contamos con diferentes estrategias para optimizar el rendimiento de diferentes lentes y tenemos que tener en cuenta, evidentemente, la córnea. Hay que personalizar las lentes, la aberración esférica de las lentes que usamos en diferentes córneas. La pena es que no haya lentes con más aberraciones esféricas disponibles para córneas más extremas. Otras características que pueden afectar pueden ser el filtro amarillo y la colación astigmática. En cuanto a un estudio de lentes tóricas con filtro amarillo, que hablaban de que el filtro amarillo podía beneficiar ciertas tareas, en cuanto al scattering y los glistings de la lente, se hallan diferencias en banco óptico, empeoran las en el contraste, aunque clínicamente ha sido difícil encontrar diferencias en la literatura. La transparencia del material, todas las lentes son muy transparentes y la aberración cromática cuentan también. Hay muchos parámetros de las lentes que influyen en todo esto. Pupilodependencia hay que aprovecharla. Es lo más importante de esta diapositiva, es que la pupilodependencia de las lentes hay que aprovecharla. Hay lentes diseñadas para aprovechar la lectura con las pupilas pequeñas y reducir los fenómenos fóticos en las pupilas grandes. Y el material en sí mismo, para el mismo diseño óptico, no cuenta si es hidrófilo o hidrófago. La adición debe ser la pactada con los pacientes, la opacidad de cápsula posterior se aborda posteriormente. Tener en cuenta la edad, porque con la edad disminuye la sensibilidad del contraste, y la personalidad de los pacientes, de lo cual también hay diferencias, sobre todo en la subjetividad. En cuanto a problemas, enfermedades de los ojos que pueden afectar, hay muchos estudios que hablan de disminución del rendimiento en problemas de retina, pero hay datos muy contradictorios que requerirían un análisis posterior, incluso estrategias para aprovechar las lentes difractivas como ayudas de baja visión. Es poco recomendable utilizarlas en membranas aperitinianas, aunque hay estudios que hablan de que, después de haber puesto en pacientes vitretinizados, hay mejorías de calidad, y como digo, en la degeneración macular hay que intentar huir. En cuanto al desprendimiento de vitre posterior, eliminarlo mejora el rendimiento visual objetivamente. En glaucoma, solamente deben usarse en glaucomas controlados sin afectación del campo visual y cuidado con los cedos foliativos y en otras patologías. Todo lo que reduzca la sensibilidad del contraste empeora el rendimiento. Ojo, la ambliopía no se ve exacerbada por la multifocal. En cuanto a error efectivo, vamos a abordarlo. Creo que inmediatamente, yo creo que los factores fundamentales son hasta aquí. ¿Estamos? En cuanto a conclusión, el paciente ideal, como vemos, no existe y la predicción de estos factores de los que hemos ido hablando durante este rato nos ayuda a convertir a nuestro paciente real en el paciente ideal y hay que reducir la proporción de arte y aumentar la decidencia. Último detalle, aunque la correlación de la satisfacción global con los parámetros de calidad visual objetiva son muy complicados. Aunque la disotopsia se correlaciona con los cuestionarios, ningún parámetro de agudeza visual, error refractivo o astigmatismo se correlaciona con la satisfacción de los pacientes. Y tampoco, ni el glare, ni el stray light, ni el contraste mesópico, ni la agudeza visual corregida a distancia se correlaciona con la satisfacción. Y como decía antes el doctor Arias, una visión de SELEN 2020 no es garantía de satisfacción para nuestros pacientes. Gracias. 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 Gracias.